Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernanda Cigarán, soy médica interna de la UCR, quiero agradecerle al Dr. Martínez por haberme invitado a dar esta presentación el día de hoy. En Costa Rica hay 140 especies de serpientes, de las cuales solo 22 son médicamente venenosas. ¿Por qué digo que es médicamente? Porque biológicamente hay más especies que también son venenosas, solo que no son capaces de causar un envenenamiento en el ser humano, ya sea porque la boca que tienen es muy pequeñita o porque los colmillos están muy posteriores, entonces no son capaces de morder a un humano. Hay aproximadamente 600 accidentes opídicos al año, muere digamos de entre un 0 y un 1%. En Costa Rica el 90% de las mordeduras son por serpientes de la familia biférido, el resto, el otro 10% son 9% no venenosas o un 1% por serpientes corales o de la familia el ápide. El suero antiofídico es un término que estaba obsoleto, ahora se usan anticuerpos purificados, inmunoglobulinas, entonces el término correcto es antiveneno. El antiveneno solo se usa cuando hay clínica o laboratorios que indiquen que hay un envenenamiento. También pueden morder serpientes no venenosas como ya dije o también puede ser que sea una venenosa, pero que no haya inyectado veneno. Entonces, aunque el paciente traiga la serpiente y claramente sea una serpiente venenosa, uno se guía con la clínica para decidir si hay que darle el antiveneno o no. Y todos los accidentes opídicos son de reporte obligatorio. Entonces, vamos a empezar con los de la familia lápide. Son cuatro tipos de corales y la serpiente de mar. Entonces, vamos a ver qué son la coral gigante de agua, la coral macho, la coral costarricense, la coral gargantilla, que tiene una característica especial que ya vamos a ver, la coral de labios manchados y la serpiente de mar. La serpiente de mar está solo en el Pacífico, es una serpiente pímida, tiene la boca muy pequeña, normalmente está a como a 1 o 3 kilómetros de mar adentro, pero puede ser que la corriente la traiga, pero es muy raro el reporte de accidentes de este tipo de serpiente. Ahí fue un error, está solo en el Pacífico. Y no tenemos antiveneno, sí existe, pero en el país está agotado desde hace varios años. Las corales, como ya dije, representan solo el 1% de los accidentes. La mayoría son provocados. ¿Por qué? Porque como es una serpiente tímida, la mayoría de los accidentes son por personas que deciden agarrarla. La boca es tan pequeña que normalmente las mordeduras son en los dedos. También pueden pasar con chiquitos que la ven muy colorida y deciden ir a acercarse a ella. Dicen que cuando muerde suele quedarse pegada, que es como arrancar un pélcro. Para ella lo que se usa es el suero anticoral y para la gargantilla no hay en el país, entonces es un tratamiento sintomático. Entonces, si traen la serpiente y sabemos que es una gargantilla, no le va a servir el suero anticoral. Esas son fotos de todas las especies que hay en Costa Rica. Existen más en otros países. Las cuatro de la izquierda vemos que los colores son parecidos, están en el mismo orden. De rojo, amarillo, negro, amarillo. A la derecha podemos ver la gargantilla, que es de anillos rojos o anaranjados y negros. También hay una gargantilla falsa, que los anillos no son completos. Y puede pasar el caso, es raro, pero también hay corales que son albinas y otras que son negras. Entonces, hay que guiarse, como ya dije, por la clínica para saber si verdaderamente fue una coral la que causó el accidente o no. Entonces, lo que se dice es que las corales verdaderas son las que son venenosas y las corales falsas no. Esto de la mnemotecnia rana solo aplica para Costa Rica, porque en otros países hay corales, como la de la foto, que vemos que es rojo, negro, amarillo, negro. Bueno, en otros países puede que sí sean venenosas, pero aquí en Costa Rica no. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de las corales? Es un cuadro de neurotoxicidad. Lo que causan es una inhibición competitiva de los receptores muscarínicos de acetilcolina. Entonces, puede causar dolor local en el sitio de la mordedura, no siempre, o puede ser un dolor leal. Los pacientes pueden presentarse con sialorrea, con sueño, o algunos pueden presentar euforia. También debilidad muscular descendente, que no siempre se presenta rápidamente, sino que puede ser que hasta 12 horas después de que pasó el accidente, empiece con esta debilidad muscular. Entonces, pueden presentar tosis, oftalmoplejía, disartria, disfagia, y puede llevar incluso a depresión o falla respiratoria. Estas mordeduras no tienen mucho edema, y tampoco se caracterizan por tener una destrucción de tejido. Es más, el cuadro de neurotoxicidad. Entonces, la imagen es una paciente que se presentó con mucha tosis. De hecho, este es un caso de otro país, en América del Sur, porque de hecho, la serpiente de la foto, vemos que los colores no son los clásicos rana que hay aquí. Pero, y bueno, ya los ojos después del tratamiento. Ahora vamos con la familia Vipério, que representa el 90% de los casos de mordedura en este país. Voy a leerles los nombres para, por lo menos, que los hayan escuchado. Esta es la toboba costarricense, la tamagá de cola blanca, la toboba chinga, la tamagá, la matahuey, el plato negro, cascabel, la toboba de altura, la terciopelo, la bocaracá manchada, la bocaracá oropel, o toboba de pestaña, que casi siempre es amarilla, la toboba de árbol de talamanca, la toboba de árbol, la lora venenosa, mano de piedra costarricense, la mano de piedra centroamericana, la cantil castellana o mocasín. Esas son todas las que hay en este país. Entonces, generalidades de estas serpientes. Se conocen como tobobas venenosas. Los síntomas de estas sí inician rápido, de 10 a 15 minutos después de la mordedura. La severidad va a depender de tres cosas. De la cantidad del veneno inoculado, del sitio anatómico que muerda, por supuesto que es peor si lo muerde uno en la cabeza o en el tórax, que si lo muerde en un pie, por ejemplo, y también el volumen de distribución. Entonces, digamos, en el caso de los niños, puede que sea peor, o en el caso de los adultos mayores también. Durante la presentación puse varias fotos de diferentes serpientes para, o sea, solo como representativas. Entonces, esa es una foto de una matahuey. ¿Cómo diferenciar entre una venenosa y una no venenosa? Generalmente, las que son venenosas tienen una cabeza triangular, tienen la pupila vertical y tienen, lo más característico, es que tienen cuatro fosetas o agujeros en la cara. Este es, digamos, está la nariz de primero y luego están otros huequitos que se llaman fosetas l'oreal. Ahí ellas tienen un órgano que es para censar el calor de las presas. Y la toboba no venenosa, normalmente tienen la cabeza como más redondeadita, la pupila puede ser esférica o vertical y solo tienen dos fosetas. Los efectos iniciales de estas serpientes es dolor y edema. Esto es lo primero que hay y es por enzimas hidrolíticas. Eso no responde al antiveneno. O sea, aunque yo le da antiveneno, el edema va a progresar como tiene que progresar. Entonces, no hay que guiarse por el edema para ver si hay que dar una segunda dosis o no. También pueden tener náuseas y vómitos. El edema puede llevar a hipovolemia porque se pasa el líquido del espacio intracelular al extracelular y también puede haber un síndrome compartimental si la presión llega a ser de 30 a 45 miligramos de mercurio. En las fotos podemos ver este edema. Lo que se sugiere es marcar con un pilot en la piel del paciente para ver cómo va evolucionando. Efectos locales. Tenemos sangrado que se da por metaloproteinazas que afectan el colágeno tipo 4. También hay necrosis muscular por las mismas fosfolipas del veneno, pero también por la misma isquemia que causa. Ya sea por el sangrado o por el mismo edema que también lleva isquemia. También puede haber dermonecrosis y flictena se suelen hacer y también pueden haber infecciones secundarias porque el veneno en la glándula está estéril pero ya al salir ya no está estéril. La boca se suele estar muy contaminada. Las fotos que puse, a la izquierda puse dos tipos de bocaracá y a la derecha puse un caso clínico de un niño que fue mordido por un viperio. La primera foto fue el aspecto inicial. Después lo operaron varias veces, como cada tres días lo llevaban a sala, tuvieron que hacerle una fasiotomía porque tenía síndrome compartimental. eventualmente perdió, tuvieron que amputarle los dedos y la última foto, después de ocho cirugías, ya estaba listo para ponerse un injerto de piel, pero el paciente se fue. El caso decía que el paciente se fue y no volvió, entonces no supieron qué pasó con él, pero así fue el efecto de esta serpiente, digamos, aunque igual sí tuvo tratamiento y fue llevado a sala y todo, pero igualmente perdió sus dedos. Más efectos locales. La foto de la izquierda es un niño de 11 años que llegó muy tarde. O sea, ya cuando él llegó, ya llegó con la pierna así, él no recibió tratamiento, pero con la pierna ya eso es para quitársela porque ya no hay nada que hacer. En el centro vemos edema y el tipo de flictena sanguinolenta que se hace y a la derecha una foto de una terciopelo. Efectos sistémicos causan hemorragias y coagulopatías. La hemorragia puede llevar a cuadros de hemoptisis, de hematemesis, de hematuria, gingivorragia, y en casos ya más extremos pueden incluso sufrir un accidente cerebrovascular o hemotórax. Y coagulopatías, que hay dos excepciones, que son la serpiente lora y la tamagá. Este es por una enzima tipo trombina que actúa sobre el fibrinógeno y por metaloproteinazas que activan la protrombina. También otro mecanismo es porque activan el factor 10 y también puede haber una coagulación intravascular diseminada que lleva a una trombocitopenia. Esto puede llevar a un shock hipovolemico y a una insuficiencia renal por la misma hipovolemia y también porque el veneno actúa directamente sobre las toxinas de los túbulos renales. Entonces, la foto de la derecha podemos ver una gingivorragia y los efectos en sí de hemorragia que tienen los bipéridos. El envenenamiento se clasifica según los signos y síntomas porque no todos van a tener un cuadro así de complicado. Entonces, si los efectos son solo locales como edema y dolor, entonces uno dice que el envenenamiento es leve. Si aparte de eso presenta algunas alteraciones sistémicas como coagulopatía o hipotensión leve, se dice que el cuadro es moderado. Y el cuadro es severo cuando ya hay un edema muy extenso, hay necrosis, sangrado, y hay coagulopatía, hemorragia sistémica grave, shock o alteraciones renales. Este cuadro es para ver qué pruebas hay que pedirle de laboratorio. Entonces, de coagulación, hay que pedir los tiempos de coagulación, por supuesto, hay que pedir la concentración de fibrinógeno, los productos de degradación de fibrina. Si estamos en un lugar en donde no tenemos acceso a esto, se puede hacer la prueba de los 20 minutos, que es en un tubo ensayo, poner alrededor de 3 a 5 cc de sangre, dejarlo reposar 20 minutos, y tratamos de devolverlo. Digamos, normalmente debería coagularse, pero si hay coagulopatía, entonces la sangre va a seguir líquida a los 20 minutos. Otras pruebas, también hemoglobina, hematocrito, el recuento de plaquetas, hay que pedir un leucograma, también la concentración de urea, de creatinina, el sedimento urinario, y actividad de enzimas séricas, como la creatinina quinaza y la deshidrogenosa láctica. También para evaluar, si hay rhabdomiolisis, se puede pedir mioglobina en orina, electrolitos, y hacer un electrocardiograma. Entonces, esa es una foto de una toba de árbol de talamanca. Podemos ver la foseta lorial muy clara en esta serpiente. Respecto al manejo, la historia clínica es muy importante. Entonces, estas son cosas que hay que preguntar. ¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente? Si tiene una descripción de la serpiente, algunos pacientes las matan y las traen, que no se debería hacer, ya vamos a ver eso. O si le tomaron una foto, cómo ocurrió la mordedura y si fue solo una, o si mordió en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles signos o síntomas tenía el paciente y hace cuánto iniciaron? ¿Cuáles primeros auxilios le dieron al paciente antes de llegar al hospital? Si la persona está tomando, si tomó alcohol o alguna droga, y también personales patológicos y si se toma algún medicamento, porque también si toma, por ejemplo, un anticoagulante, hay que tomar eso en cuenta. Y a la derecha, una foto de una toba chinga. El manejo inicial de la lápida o de las corales, hay que sedar a los pacientes. Si se van a intubar, hay que sedarlos igual, porque pueden estar conscientes, aunque estén muy, aunque no parezca, pero igual sí, ellos sí están conscientes. Puede que los relajantes musculares no se ocupan por la naturaleza del veneno. Si tienen muchas aliorreas, se les puede poner atropina. Y hipoxia por hipoventilación indica, es lo que nos indica que hay que intubar al paciente. Entonces, hay que tener cuidado de no ponerle oxígeno, porque sí, porque entonces podría enmascararnos la hipoxia y no nos daríamos cuenta de que hace falta intubar al paciente. Entonces, hay que ver, si se pone hipóxico, hay que intubarlo. Y los bipéridos, que lo que nos traen es un cuadro de shock, se le pone solución cristaloide o sangre, dependiendo, pero, digamos, si se le pone sangre, tiene que ser hasta después de que ya se haya manejado la coagulopatía, o sea, después de que ya se puso el antiveneno, porque si no, no va a hacer nada. Y de segunda línea se pueden usar vasoactivos si la presión venosa central no está baja. Entonces, ahora, este es el algoritmo de tratamiento. Empezamos aquí por la izquierda. Llega un paciente mordido por serpiente. Si no tiene signos o síntomas locales, ni sangrado, ni parálisis, ni coagulopatía, entonces es que fue mordido por una serpiente no venenosa o una venenosa que no inyectó veneno o una coral. A la derecha están fotos de los antivenenos arriba de la coral y abajo el pentavalente que es para los liperios. Entonces, bueno, siguiendo este caso, hay que lavar y desinfectar el sitio de la mordedura y observar mínimo 12 horas, preferiblemente 24 horas porque como ya dije, las corales pueden, los síntomas se pueden presentar tardíamente hasta 12 horas después. Entonces, hay que mantener al paciente en observación. Si después de eso no tiene signos o síntomas, se puede egresar y si aparecen, entonces se identifica el tipo de envenenamiento para administrar el antiveneno. Ahora, del otro lado, serían mordidos por corales o hipéridos. Entonces, si hay evidencia clara de que fue por una coral o hay signos de parálisis o si hay signos y síntomas locales como sangrado o alteración de la coagulación, entonces, se administra el antiveneno que toque. La forma de administrarlo es igual para los dos tipos. Entonces, serán 10 frascos de antiveneno en 400 a 500 mililitros de solución salina para adultos o 200 mililitros en niños. Siempre son 10 frascos para todo el mundo porque los chiquitos, digamos, la serpiente no inyecta una dosis pediátrica, entonces, es la misma cantidad de antiveneno que se ocupa para cualquier paciente. Se administra a goteo lento por 20 minutos para observar la posible aparición de reacciones adversas. También se le debe dar una profilaxis de tétano y antibióticos profilácticos. Ya vamos a ver después esto. Del lado izquierdo, si presenta una reacción adversa como urticario o prurito o más severos como hipotensión o broncoconstricción, entonces, hay que suspender el antiveneno temporalmente. Si hay hipotensión o broncoconstricción, se le da adrenalina subcutánea, no intramuscular porque se le pueden hacer, digamos, si es por bipéreo, se le puede hacer un hematoma muy grande, entonces, tiene que ser subcutáneo se suspende, como ya dije, el antiveneno, se administran antihistamínicos y esteroides para manejar esta reacción adversa, se esperan 20 minutos y se reinicia la administración del antiveneno a goteo lento. si ya no vuelven a aparecer reacciones adversas o si nunca apareció una reacción adversa en esos 20 minutos, entonces, ya se puede incrementar el flujo para pasar el antiveneno en un plazo de una a dos horas. Entonces, si los signos y síntomas se controlan a las 12 horas, entonces, ya se da el seguimiento del caso y terapia de soporte de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tuvo el paciente y si el estado clínico no mejora luego de 12 horas o hay recurrencia a las manifestaciones, entonces, se pueden volver a administrar de 5 a 10 frascos. Lo que pasa es que en la práctica normalmente se prefiere dar 10 frascos de una vez. Entonces, ¿cómo decide uno si el estado clínico mejoró o no? Si hay sangrado local y sistémico, esto debería controlarse en 6 horas después de haber administrado el antiveneno y las pruebas de coagulación deberían mejorar, o sea, debería haber una corrección parcial o total en 12 horas. No sirve estar midiendo las pruebas de coagulación antes porque al hígado le toman 12 horas hacer los factores de coagulación, entonces, con que ya haya una corrección parcial uno puede estar tranquilo y no necesita darle una nueva dosis. El antiveneno puede tener efectos adversos como cuáles en un 15 un 20%, tienen una reacción temprana, la mayoría son leves como urticaria, prurito, en otros países eso depende mucho del tipo de antiveneno, aquí es como bastante puro, entonces no pasan tantos, pero en otros países puede que hasta un 80% haya efectos adversos. Y también está la reacción tardía o también llamada enfermedad del suero, no se conoce qué porcentaje de pacientes les da porque no suele haber un seguimiento, es una o dos semanas después de que se le diera el antiveneno, es una reacción de hipersensibilidad por inmunocomplejos del tipo 3 y se caracteriza por presentar artralgias, urticaria, prurito y fiebre y se trata con antihistamínicos y corticosteroides sistémicos. La respuesta al antiveneno, uno espera que la coagulopatía, el sangrado espontáneo se detenga en 20 minutos y que las pruebas de coagulación normalicen en unas 6 a 8 horas. La hipotensión y la cardiotoxicidad hay una mejora importante en 20 a 30 minutos, entonces es una respuesta bastante rápida en realidad. La neurotoxicidad por las corales ya se puede ver una mejora en 30 minutos y toma varias horas en revertir por completo. Y puede haber coagulopatía, hasta 15 días después de la mordedura que amerita antiveneno. No hay una dosis máxima pero la mayoría de pacientes necesita dos dosis. Bueno, la mayoría de los que necesita una segunda dosis solo son dos. Por ejemplo, llegó un chiquito al hospital de niños que se había sacado una muela él solo y estaba sangrando muchísimo. Entonces, luego ya con la historia clínica se dieron cuenta que como una semana antes él estaba jugando y se cayó y sintió como un punzonazo pero él en ese momento no se dio cuenta. Probablemente era una serpiente bebé que no le causó tanto problema en el momento. No estaba, no le causó edema ni nada y aún así una semana después de que sucedió fue que ya empezó con sangrado. Entonces, le dieron antiveneno porque descartaron otras etiologías entonces ya con eso revirtieron las pruebas. Otro ejemplo, un paciente que si no dimos cuenta tiempo se le colocó antiveneno a las seis horas no sangraba y a las 24 horas ya con la coagulación corregida horas después ya a las 30 horas empieza a sangrar otra vez. Eso puede ser porque el veneno forma depósitos en el tejido y se va liberando tardíamente y amerita otra dosis. Falla de respuesta al antiveneno un 30% requiere una segunda dosis. Esto puede ser porque se usó el antiveneno que no era porque el antiveneno ya estaba vencido o era de baja calidad porque se administró muy tarde o porque el tipo de efecto no es reversible. Como dije, el edema no se ve afectado por el antiveneno o también el rhabdomyolysis o la parálisis presináptica pero la mayoría de las corales el veneno afecta de forma postsináptica entonces sí mejora. Tratamiento complementario se les da profilaxis de tétano una vez que corrige la coagulación ¿por qué? Porque se les puede hacer un hematoma cuando uno se lo pone es solo por eso. El uso de antibiótico no es rutinario pero en la práctica sí se suele usar. Se usa penicilina o clindamicina más uno de amplio espectro como un amino glucócido como gentamicina o amicacina y se busca cubrir cocos gran positivos clostrides y anaerobios y también se les da para el dolor se les puede dar paracetamol tramadol o morfina dependiendo de la severidad. Este caso clínico llegó aquí al hospital de Turrialba el 8 de julio era una chiquita de 6 años vecina de Cimarron en los antecedentes nada relevante vive en una casa rural ya el papá me dijo que habían visto terciopelos y tamagás en los alrededores de la casa eutrófica se documentó que era una serpiente tamagá porque ellos la mataron y la trajeron entonces estábamos seguros ella llegó hemodinámicamente estable solo con datos de toxicidad local los exámenes estaban bien la coagulación estaba bien entonces le aplicaron 10 frascos del antiveneno polivalente y ya estando aquí en pediatría la flictena se drenó se cultivó y se le puso tratamiento con clindamicina y amicacina esa fue la serpiente que la mordió a ella este se encuentra sobre todo en la parte norte del país en el caribe y esas son fotos de la chiquita la primera foto la de la izquierda es el día después del accidente después de que le drenamos la flictena y la otra foto es el día antes de dársele egreso se le volvió a drenar la flictena una vez más porque estaba muy doloroso y eso la alivió un poco entonces la tamagá y la lora este tienen esta característica especial de que no causan coagulopatía solo esas 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 dos en el país tienen muchas metaloproteinazas y serin proteasas pero no tienen actividad procoagulante depende del tipo de metaloproteinaza este todas las serpientes o sea es una variabilidad increíble lo que hay en el veneno también tienen pocas pospolipasas a dos o sea no tienen mucha miotoxicidad este si causan sangrado local como vimos en la chiquita la flictena sanguinolenta por metaloproteinazas y desintegrinas específicas y el suero si neutraliza los efectos letales o hemorragicos que puedan tener es solo que no tienen este actividad procoagulante por eso las pruebas de la niña estaban bien el manejo de este caso lo que hicimos fue mantenerle la extremidad elevada para ayudarle con el edema este en la bibliografía lo que se dice es que no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos la incidencia global de infecciones es de un 5 un 18% se recomienda si se hicieron incisiones o si la herida se contaminó pero en la práctica si se suele usar porque la mayoría de casos si van a estar contaminados este la flictena hay que cultivarla en algunos lados dicen que hay que drenarlas cada 24 horas este pero si es muy grande no hay que romperla y solo aspirarla si está muy tensa o muy dolorosa y si hay áreas necróticas esas sí deben de abridarse y drenar abscesos en caso de que se hagan primeros auxilios cosas que hay que hacer y que no hay que hacer entonces primero con las cosas que sí hay que hacer es tranquilizar al paciente hay que inmovilizarle la extremidad hay que mantenerlo lo más quieto posible se puede limpiar la zona con jabón siempre que esto no atrase el transporte hacia el hospital mantenerlo hidratado trasladarlo lo más rápido que se pueda y se le puede hacer un vendaje compresivo pero solo en el caso de que sean corales porque digamos ya vimos que los bipéridos o sea pues más bien hay hemorragia y todo entonces esto empeoraría el cuadro en las corales puede ayudar a que el veneno no se no se distribuya tan rápidamente pero entonces si el paciente llega hacia emergencias hay que administrarle el antiveneno antes de quitarle el vendaje porque puede ser que cuando uno se lo quite se distribuya muy rápido y el cuadro empeore dramáticamente entonces hay que primero darle el antiveneno y esto solo en caso de que uno esté seguro de que sea una coral cosas que no hay que hacer es usar torniquetes no hay que hacer incisiones no hay que succionarlo no hay que ponerle compresas de hielo ni descargas eléctricas ni extractos de plantas o animales y no hay que tratar de capturar o matar a la serpiente la serpiente o sea es muy peligroso tratar de capturarla porque puede morder a alguien más incluso estando muertas ellas tienen el reflejo de de morderlo a uno aunque ya estén muertas pueden pueden causarlo entonces hay que tener mucho cuidado si si pueden tomar una foto está bien pero no tratar de capturarla entonces bueno puse una foto de una lora y la foto de una gargantilla que puede tener colores diferentes y para terminar este el récord de la serpiente más larga es una pitón reticulada de 10 metros y la serpiente más pesada es una anaconda verde que pesó 227 kilos y un metro y 10 centímetros de circunferencia esta es la bibliografía que utilicé y quería cerrar con una foto de una serpiente sopilota comiéndose un biperio porque ellas se comen entre sí y no hay que matarlas y están protegidas por la ley y no hay que matarlas